Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de Hoy Sol y Luna, muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal y recuerda, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir, déjalo fluir porque estamos hablando de energías bueno, y vamos a comenzar, uh, mira como empezamos esto es algo que sale a la luz, puede ser amoroso, puede ser, me dice que te va a ir en shock, las copas van saliendo, algo que sale a la luz, mira muchas copas, todas copas este es un arcano mayor por supuesto, pero tiene dos copitas, porque tu esperanza es real tu esperanza es real, algunos no tienen esperanza, pero otros, muchos si tienen esperanza muchos de ustedes tienen esperanza, y la esperanza es importante, ¿sabes por qué? porque la esperanza es la antesala de la manifestación, la esperanza es la antesala del milagro, del milagro que está llegando, acá veo muchas emociones, muchos llantos de alegría de felicidad, hay algo, una luz en tu camino a nivel amoroso, tiene que ver con la esperanza pero tiene que ver también con la paciencia que has tenido y con las cosas que has hecho porque siempre has hecho las cosas bien y de pronto tu crees que, bueno, por algo pasó tal vez no era el tiempo, bueno, esto tiene mucho que ver con el amor, el amor no estaba llegando a tu vida, el amor se estaba como ocurriendo en tu vida, y pasa el tiempo si tu también lo del tiempo, lo del tiempo te preocupa mucho, el tiempo transcurrido lo que pasó, sin embargo, mira, yo siento que el tiempo no solamente es importante para ti sino también el tiempo es importante para alguien de tu interés, o alguien que está llegando a tu vida, porque esto es general, esta parte de la lectura es general, y siento que todos van a estar así, con un gran milagro amoroso, así me dicen, que sale en la luz una gran verdad que te va a dejar en shock, una gran verdad, vamos a ver esta verdad de que se trata, vamos a ver, pero alguien que de pronto no se puede callar, que no se va a poder callar, que no puede callar lo que siente, que lo estuvo callando, pero que no no va a callar más, alguien a nivel amoroso, lo que pasa es que también siento que ustedes están más conformistas, que te estás moviendo, todo lo que has hecho lo has hecho bien, y de pronto ahora llegan los premios, premios de la vida, se abren puertas, acá está el amor, siento que tienes noticias que te van a alegrar muchísimo, por eso salen muchas cosas, muchas verdades a la luz, puede ser a nivel amoroso, pero también te tengo que decir que esta noticia que te alegra tanto, puede ser en otro orden de cosas, puede ser también a nivel familiar, o algo que te está pasando, que te da mucha alegría, que te llega esa información, porque es una información que tú tienes que, te tiene que estar llegando a ti, aunque estás preguntando lo que sí me dicen, hay cosas que te intrigan mucho, hay cosas que te intrigan mucho, que tiene que ver, puede ser amoroso o no, como te dije, que vas a saberlas, que van a salir a la luz, pero deja de preguntar tanto, me dicen, deja de preguntar tanto, no sé por qué, para alguno de ustedes, ya está, ya está, ya llegó la información al universo y te va a dar la respuesta, bueno, vamos a continuar, a ver, wow, muy fuerte estas cartas, bueno, yo creo que sale de estas dos cartas, porque son casi parecidas, fíjate la estructura, ¿no?, de las cartas, y una es totalmente negativa o oscura, y la otra totalmente clara, entonces, hay una situación que se está revirtiendo acá, una situación que está revirtiéndose, yo no sé quién pasó por el infierno, porque siento que tal vez has tenido alguna relación amorosa, o por lo que estás preguntando, que fue como un infierno también, tuvo sus cosas placenteras, veo que hubo mucha pasión, siento que se dejaron llevar por la pasión también, alguien también sintió la pasión contigo, te digo la verdad, puede ser el caso de que sea alguien que llegaba a tu vida solamente para tener algún tipo de intimidad, tú pensabas que era solamente eso, ¿no?, o tal vez pensabas que no había nada más que, no sé, un encuentro de vez en cuando, algo así, la cuestión es que mucho más de lo que tú crees, mucho más de lo que tú crees, por eso me dicen que es increíble que no se va a poder callar, pero también hay alguien que si te hizo pasar un infierno, escucha esto, si alguien te hizo pasar un infierno, ahora está pasando por el infierno de esta persona, así que el que las hace la paga, el que las hace la paga, por eso también puede ser que hayan vivido una situación muy pasional, pero que de pronto alguien cometió un grave error, tal vez se dejó llevar por la tentación, también puede ser ese caso, ¿no?, porque hay varios casos, por supuesto, es una lectura general, es como que alguien se dejó llevar por la tentación porque no era muy madura, muy maduro, o tal vez no tenía un amor maduro contigo, la cuestión es que se quiere apresurar, acá hay alguien que se quiere apresurar contigo, ¿no?, o también me dicen esto, que quiere vivir ciertas cosas contigo nuevamente, que tal vez ese amor que tú has dado no lo recibió de nadie también, pero fíjate esa carta la dejé para lo último porque veo que van a enfrentar esto de una manera muy particular, ¿y sabes qué?, te digo algo, es increíble, siento que no se puede callar, pero no te va a decir nada, no te va a demostrar nada al principio, si es que toma contacto contigo, porque acá hay algo más, acá hay una energía más negativa, acá hay alguien que intentó destruir esto, puede ser para algunos, para otros no, pero hay un intento de destrucción, tal vez lo sabes, tal vez no lo sabes, pero hay un intento de destrucción, tal vez la persona de tu interés puede ser alguien un poquito o bastante autodestructiva o tóxica también, ¿no?, o que es un poquito tóxica la relación que has tenido, o que hay alguien un poco destructivo o que quiere destruir esta situación que han vivido juntos, la cuestión es que van a poder subsanarlo aquellos que quieran subsanar este amor, pero escucha, esto es importante, porque sale a la luz una gran verdad, pero es cierto también que hay un delicado equilibrio, este delicado equilibrio lo van a tener que buscar juntos, porque veo que es algo bastante explosivo, ¿no?, o la relación, ojo, puede ser también para aquellos que estén solas o solos, que hay una situación amorosa que se te puede llegar a presentar, que va a ser importante, pero que de pronto puede ser como aguas peligrosas para ti, ¿no?, no siento que sea tan así, tal vez el peligro lo estás viendo o lo vas a sentir, piensas que es algo peligroso, sin embargo no hay ningún tipo de peligro, a veces tenemos la impresión de que nos metemos en una relación, estoy hablando para aquellos que están solos o solos, esta parte de la lectura, entonces, para aquellos que están solos o solos, puede ser que veas algo que parece peligroso, que te interesa, que te sientes tentado, tentado por una situación amorosa o por alguien que te va a llevar mucho la atención, pero que de pronto no es tan así, es a veces nos frenamos, nos enfriamos, simplemente porque tenemos algunos miedos y algunos temores, y temores internos, yo siento también, y esto sí, es para aquellos que están esperando a alguien, que lleva a salir en tu corazón, que también tiene un poco de terror acá, o los dos tienen un poco de terror, un poquito de miedo, puede haber en la relación, esto es para todos básicamente, para aquellos que están solos o solos, y para aquellos que están esperando a alguien, hay un poquito de miedo también, por eso te digo, o hay miedo o hay alguien que quiere romper esto, la cuestión es que todo sale en la luz, acá se van a estar hablando, siento que hay algo muy lindo, siento que sale en la luz la gran verdad, una verdad que tú no sabes también, y van a ser cosas increíbles, no digo que sea para todos, pero la verdad, sale finalmente a la luz, y me parece que van a estar como hablando de otra manera, lo único que te digo, que el delicado equilibrio se puede romper, esto requiere mucha delicadeza para sanarlo, si es alguien de tu interés, bueno, vamos a continuar, a ver, seguimos por aquí, a ver, bueno, a ver, el 10 de copas está ahí, ¿no? El 10 de copas me representa varias cosas, no solamente la parte amorosa, siento que vas a tomar un gran desafío, o por lo menos algo así te dije hoy, que va a haber como desafíos, tú estás con esa tierra, con esa, una tierra muy fértil, para hacer muchas cosas, vas a poder hacer muchas cosas, entonces, eso tiene que ver con tu trabajo, con tu negocio, con las cosas que quieras hacer, a veces vemos que es un poco difícil, siento también que algunos de ustedes piensan que hay algo que tienen que hacer que es muy difícil, también puede ser tu vida personal, que es difícil, que es riesgoso, que tienes que avanzar, que no sabes bien por dónde vas, bueno, justamente te van a estar marcando el camino, acá hay algo, me dicen, no pierdas el tiempo con personas negativas, me están diciendo ahora, no pierdas el tiempo con personas negativas, pero siento que en el amor también vas a lo mismo, que tal vez no sabes hacia dónde vas, por eso me hablaban de la esperanza, tú tal vez no tienes esperanzas, o tal vez hay algo que pasó, que te parece un poco riesgoso, la relación con alguien, pero ¿sabes qué? siento que todo se va a estar aclarando, para mí hay algo en que está muy cómoda o muy cómodo, mira, te digo la verdad, aquí hay algo que, alguien que está ocultando lo que siente, por eso sale la luz la verdad, la verdad es que te quiere, la verdad es que te ama, y hay algo que va a pasar, no está en la lectura, pero algo que va a pasar en un evento que te va a dejar en shock, algo importante que va a pasar a nivel amoroso, que te va a dejar en shock, pero que también puede ser que aparezca, puede ser un montón de cosas que puedan suceder, pero que también no vas a saber bien qué hacer a nivel amoroso, esto es para todos, alguien que está, parece tranquila, tranquilo, que su vida es feliz, que todo está en calma, sin embargo, tiene una gran preocupación interna, no está bien, entonces acá hay un 10 de copas y lo van a celebrar juntos, algo tienen en común seguramente, algo los une, no sé qué será, algo los une, en algunos casos pueden ser hijos también, en algunos casos, porque acá veo niños, pero puede ser algo más que los une, bueno, es el amor también que los une, así que no vas a saber qué hacer, pero no te preocupes, porque se te van a estar aclarando muchas cosas, bueno, vamos a continuar, muchas copas hoy, otra copa, va anotando muchas copas, que pasa que hay mucho amor, tú quieres dar amor y quieres recibir amor, entonces, hay una consigna que es dar amor, cuando damos amor, en algún momento lo vamos a recibir, yo siento que acá hay como reuniones, hay un tipo de reunión importante, esto puede ser social o de pronto familiar, pero que te da mucha alegría, tienes que juntarte con grupos de personas que sean afines a ti, que sean afines a ti, porque siento que hay cosas, y mira, si hay solo, solo, yo siento que hay una reunión muy particular, que alguien te va a conocer, o estás conociendo a alguien, y seguramente esta persona la veo muy de fuego, alguien de fuego, bueno, vamos a continuar, sabes que me dicen que alguien te controlaba, alguien te controlaba, y ahora es al revés, tú vas a estar controlando a alguien, tú no quieres controlar a nadie, pero a veces está buena la situación de que no te molesten, esto puede ser amoroso o no, tal vez saliera a nivel amoroso, te controlaba, te manipulaba, y se estaba dando cuenta, escucha, la parte económica yo veo también que hay un poco de tristeza, que hay cosas que no te están saliendo, tal vez tú querías comprar algo, quieres llegar a algo, alguna meta importante, algo te preocupa a la parte económica para alguno de ustedes, bueno, lo bueno de todo esto, es que vas a estar cortando con ciertas cadenas que tienen que ver con lo económico, o conoces a alguien espiritual, o alguien muy espiritual, seguramente te va a dar una gran ayuda, que tiene que ver con alguna preocupación de tipo económico o laboral, así que es para alguno de ustedes, también veo la parte amorosa, y escucha esto, escucha esto, te dije que alguien no se puede callar, alguien no se puede callar, y sabe lo que pasa con alguien que no se puede callar, si estás triste en el amor, alguien no se puede callar porque le estuvieron hablando, le estuvieron llenando la cabeza, le estuvieron haciendo ver la verdad, yo siento que hay un despertar y hay una conexión espiritual entre tú y alguien, esto es un momento muy especial que pasa pocas veces, cuando hay una conexión espiritual, va muy pero muy bien, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estés sintiendo y a pesar de lo que veas, acá hay algo espiritual que está pasando entre dos personas, es un nexo, está escrito, algo así siento, así que por eso digo que ahora quiere avanzar, está cortando con cosas, no se puede callar, pero vamos a ver qué pasa, porque veo que es una persona de avance, pero tal vez en algún momento quiso avanzar y también se quedó atrás, así que ojo, pero veo que ahora sí está tomando como más energía, a ver, déjame ver aquí, sí, hay mucha abundancia además, quiere contarte cosas que están pasando, quiere contarte noticias de su vida, algo así, y puede ser que se esté preguntando cosas con respecto a ti, se está preguntando cosas, se está preguntando cosas con respecto a ti, últimas dos cartas, bueno, tus dudas, tú tienes dudas con respecto a alguien, es increíble, mira, es el juicio de Dios, es decir, la luz, la iluminación, es el milagro, es el manto que te está dando a Dios para que tengas respuestas, para que tengas algo, pero fundamentalmente para que tengas paz interior, porque algunos de ustedes no tienen paz interior, también hay una gran sanación, esta es una energía como si estuviera resurgiendo de todos los problemas que tú tienes en estos momentos, es una gran sanación y también si tú tienes dudas con respecto a alguien, esta es la carta de la reconciliación, te lo dejo así, pero hay dudas, hay dudas, ojo, vamos a ver, bueno, me encantó la lectura, espero les haya gustado, bendiciones a todos.